Hasta luego, chavales. Todo listo, Pablo. Gracias, Rubén. Bueno, muy bien, pues, digo, por si no teníais suficiente con DAX, Power Query, M, C Sharp, C Plus y todas estas cosas, ahora viene Python. Y queda más, pero bueno, vamos a meterle un poquito de Python por si alguien pensaba que esto de Power BI era sencillo, ¿no? Bueno, pues, mi presentación, análisis de sentimiento de texto en español con Python y en Power BI. Esta sesión es diferente a las muchas, bueno, algunas que yo he visto por ahí, de gente que hace análisis de sentimiento de texto cuando habitualmente lo suele hacer, pues, llamando al servicio de Azure Cognitive Services o llamando a un servicio de Google para que traduzca el texto en español, porque no hay muchas librerías, algunas hay, pero no hay muchas librerías en Python concretamente para traducir o para usar análisis de sentimiento en español. normalmente están todas en inglés, normalmente, hay algunas otras por ahí, pero se usa, o tradicionalmente lo que yo he visto es que la gente usa un servicio, traduce el texto de español a inglés, hace el análisis de sentimiento y una vez hecho el análisis de sentimiento lo vuelve a traducir de vuelta de inglés a español. Bueno, es una manera de hacerlo, pero imagínense toda la paraforma que lleva eso. Pues, no, pues, afortunadamente, haciendo unas indagaciones ahí en estos meses atrás, pues, me encontré con una forma de hacerlo sencillo, sin licencias, totalmente gratuito, totalmente gratuito y que creo que puede aportar cierto valor, sobre todo, a los que nos dedicamos un poco al análisis de texto o análisis de datos en general, entre ellos, pues, texto de cualquier tipo, datos no estructurales. Bueno, pues, eso es mi ponencia. Y yo quería decir que me iba a sobrar tiempo, ¿eh? Pues, miren lo que me ha pasado aquí solamente en la portada. Bueno, antes de comenzar, obviamente, darle gracias a todos los sponsors que han participado, que participan activamente en la organización de este evento, que, por supuesto, sin ellos no sería posible organizar el evento de este calibre con 14 presentaciones cada día durante tres días. Fíjense, hemos duplicado contenido de las ediciones anteriores y tengo la fortuna, la grandiosa fortuna de representar a Sumamos como sponsor en esta edición. Bueno, como decían aquí los compañeros, pues, todo esto inició el 30 de abril del año 2022, pues, que nos reunimos ahí, vamos a hacer un evento, ya que estoy yo por ahí, por España, saben que yo estoy en Panamá, a pesar de ser de Málaga, de España. Pues, bueno, yo tuve que, por razones de trabajo, ir por ahí, por Alicante, y bueno, ya que estábamos por ahí, nos juntamos unos cuantos amigos y ya saben, cuando se juntan tres o cuatro que saben o que les gusta Power BI, pues, hay que organizar un evento porque eso es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y así acabó todo esto. Muy bien, y esto, pues, esta conferencia, pues, es el broche final de toda esta serie, este circuito que se ha ido organizando un poco sobre la marcha, literalmente sobre la marcha, porque no estaba nada planificado, y miren lo que ha salido, pues, este circuito, este termina con esta edición de Power BI. Adicionalmente, pues, todos los días estamos repartiendo regalos, regalos que están ofrecidos por todos los sponsors que hemos visto hace un momento. Y, bueno, un poco sobre mí, yo soy, pues, este que ven en la foto, cuando estaba un poco mejor vestido que ahora mismo, ¿no? Soy el responsable de inteligencia artificial en Sumamos, patrocinador del evento. Soy el autor, más bien el coautor del libro Machine Learning en Power BI con el Rey Python, que, por cierto, surgió esa idea, esa propuesta, esa iniciativa, surgió en un evento como este hace ya un par de años atrás. ¿Quién lo diría? Ni me lo creo yo. Soy Microsoft MVP desde el año 2019, en la categoría de Data Platform. Soy el fundador también del Power BI Panamá User Group. Esa es mi cuenta de LinkedIn, mi página web, donde publico mi libro y donde me pueden contactar, por supuesto, y ese es mi link, por si quieren también contactar y ver un poco de eso. Desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, pues, me he ganado esta fama en la comunidad de ser conocido como el anti-Excel. Bueno, pues, ese soy yo. Así que, si quieren hablar conmigo de Power BI, Python y todo, datos y todas esas cosas, perfecto, pero no hablen conmigo de Excel. Búsquense otros amigos, pero no soy yo esa persona adecuada. Muy bien, pues, vamos entonces ahora con la ponencia. Bueno, voy a poner, voy a usar, ustedes me van a disculpar, pero voy a usar mi dispositivo de seguridad ocular, porque desde hace un par de meses, sí, no es que yo sea un presumido, ni mucho menos, pero desde hace un par de meses que Microsoft cambió el color del icono o de los fondos de Power BI y a ese verde Excel, honestamente, suelo tener problemas de vista y me suele dar muchos dolores de cabeza fuerte. Así que la única manera que tengo de evitar ver ese color verde Excel, pues, es sencillamente con estas lentes polarizadas, ¿no? Así que voy a usar estas lentes para poder, al menos, proteger mi salud. Bien, pues, estamos viendo aquí un reporte en Power BI, un reporte usando gráficos nativos. Esto es sencillamente un análisis de texto cuyo origen viene de aquí, ¿ok? Me he tomado la libertad de extraer con Power BI las opiniones de, pues, un producto al azar que he escogido. Pues, en este caso, ven aquí en Amazon una especie de manta eléctrica, ¿no? Pues, que ofrece calor y, pues, esta tiene una serie de valoraciones. Pues, si vamos a las valoraciones, pues, aquí podemos ver, pues, el usuario que compró, cuántas estrellas le asignó a su valoración, la fecha y también, bueno, todavía no está el verde, así que puedo sacar mi dispositivo de protección ocular. Pues, el comentario, ¿eh? Aquí están, pues, todos los comentarios, el título del comentario y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Bien, y, pues, lo que he hecho sencillamente con Power Query es, no es ni más ni menos que un simple web scrapping o sacar, extraer los datos, los datos de texto, de todo este texto en Power Query y crear una tabla, pues, con una muestra de 40, creo que son, o 40 y pocos, 40 y pocas reseñas sobre este mismo producto. Obviamente, esto lo hice ya hace algún tiempo, así que estas reseñas, concretamente las últimas que vemos aquí, pues, no van a estar presentes en mi reporte. Bien, pues, ahora sí, porque ahora volvemos de nuevo a Power BI. No me gusta ver ese color verde. Bien, vamos a cerrar esto. Y esto se ve de esta manera, ¿eh? Esto se ve de esta manera. Estos son, esta es la tabla original. Esta es la tabla original y, como vemos aquí, pues, tenemos el comprador, tenemos la calificación, ¿eh? Pues, es la cuanta se estrella le puso. Obviamente, el sistema es capaz de asignar o de interpretar. Hay unos campos ocultos en el web. Recuerden, uso las lentes por el verde Excel que tiene Power BI, ¿no? Porque ellos han presumido, ¿eh? La fecha, el título de la reseña y el texto de la reseña, ¿ok? Bueno, pues, esto es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, pues, sin ir más lejos, vamos a ver cómo se hace aquí un análisis de texto. Es decir, cómo podemos calificar o identificar si lo que el cliente está poniendo, la reseña que está poniendo, se puede interpretar como una calificación positiva, negativa, es lo que se conoce como análisis de sentimiento. Es una calificación positiva o negativa, analizando cada una de las palabras y el contexto en el que se produce. Bien, bueno, pues, para hacer eso, hay muchas formas de hacerlo, pero yo digo, yo he usado, yo he usado sencillamente Python. Bien, para hacer eso, vamos a echar un poco un vistazo al modelo. Esta es la tabla original de las opiniones donde yo he hecho el web scrapping. De esta tabla, pues, he aislado a todos los compradores porque puede ser que un comprador puede haber hecho múltiples opiniones en distintas fechas, perfectamente posible, y así evito yo los duplicados. Y he creado una tabla adicional donde he hecho un análisis paralelo del texto de las opiniones y, obviamente, las he vinculado. No solo eso, sino como estoy haciendo análisis de texto más avanzado, quiero aislar todas las palabras que se consideren lo que se conocen como, en ingeniería, los stop words. Los stop words son aquellas palabras que no aportan ningún significado, como, por ejemplo, mi, yo, tú, él, todos los artículos, preposiciones, etcétera, etcétera, los números, no aportan ningún valor. Y me quiero enfocar únicamente en aquellas palabras que se consideran las entidades claves o los key entities. Bien, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se monta todo esto para hacer nadie? Bien, pues, antes de ver cómo se monta, vamos a ver un poco cuál es el resultado. Miren lo que tenemos aquí. En este gráfico de aquí, en este gráfico de aquí, lo que estamos viendo es un gráfico por palabras, es decir, quiere decir que yo ya tengo las palabras aisladas. Recordemos la tabla, todas estas palabras que vienen aquí en esta línea de texto, en todas estas líneas de texto, estos comentarios, están todas esas palabras, están perfectamente aisladas, están contadas y están asignadas a cuántas estrellas, a cuántas estrellas están calificándose según el comentario del propio cliente. Todavía no estamos haciendo análisis de sentimiento ni nada rimbombante con Python ni nada por el estilo. Esto se hace todo con Power BI, no hay que ir mucho más allá. Y además de eso, como tengo también la fecha, como tengo también la fecha, yo puedo ver en una serie temporal, yo puedo ver cuántos productos se han vendido, qué calificaciones tenían. Pues obviamente he puesto los más positivos como más azules y los más negativos pues como más rojos y los neutrales como amarillos. ¿Por qué me interesa esto? Primero porque yo puedo ver cuántos productos se vendieron a través de la página web, puedo analizar las calificaciones que en general son más bien positivas. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, o si yo puedo entender que en una línea temporal, como puede ser por ejemplo aquí, que está muy cerca en el tiempo, se vendieron muy cerca en el tiempo, ese mismo producto tiene una calificación media o incluso negativa. Eso me puede ayudar a entender que a lo mejor la partida de ventas de ese producto que se produjo en esas fechas, obviamente, puede ser que tenga algún defecto y yo no lo sepa. Pues esto me ayudaría a entender ese tipo de dinámicas. Y el análisis de palabras, yo quiero saber cuáles son las palabras que más se repiten por los clientes y obviamente contar no solamente las que más se repiten, sino aquellas que se repiten y si están asociadas a un comentario positivo o negativo de parte del cliente. Con lo cual podemos ver aquí algunas tendencias muy interesantes. Por ejemplo, esta palabra de aquí, esta palabra de aquí que tiene todos los comentarios positivos. En general, todas las palabras adicionales tienen comentarios positivos o buenos, pero no extremadamente positivos. Y sin embargo, hay algunas que están asociadas a comentarios negativos. Con lo cual, imagínense la información que esto tan sencillo me da. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ahora sí. Ahora vamos a Power Query. Ahora vamos aquí a transformar datos. Ahora vamos a Power Query. Aquí. Y afortunadamente, como aquí no hay tanto verde, me puedo quitar esto. Bien, pues aquí ¿cómo se hace esto? Pues sencillamente de mi tabla original, que es esta que está aquí, pues yo he creado una tabla secundaria. Después de haber limpiado un poco los datos y los tildes y todo ese tipo de cosas, pues lo que he hecho ha sido sencillamente dividir la columna de comentarios. Lo podemos ver aquí, la columna de comentarios. La he dividido por palabras. Bueno, no, esta no es exactamente la de comentarios. Pero el comentario está más adelante. Esto es una limpieza que hizo para aislar la fecha. Le ordenamos la columna. Efectivamente. Bien, antes de hacer esa separación de palabras, lo que hice fue limpiar el texto, limpiar el texto de todas las columnas de comentarios. Este verde todavía es soportable, así que no es necesario que me ponga todavía mi protección ocular. Pero podemos ver que una de las técnicas que en vez de ir para aislar o para anular o eliminar todos los caracteres especiales, los puntos, las comas, los interrogantes, que son sencillamente signos de puntuación que no aportan ningún valor a la hora de interpretar o agregar palabras, hay una manera muy simple, muy sencilla, en vez de ir eliminando en replace values uno por uno, pues hay una manera de usar un script de Python, que es más bien sencillo, que es este que se ve aquí, que es este que se ve aquí, aquí un poquito una ampliación. Aquí está. Y en este script lo que hago es que yo creo una función donde yo limpio y elimino todos los caracteres, y esto es sencillamente usando la función replace del propio Python nativo, no estoy importando ningún paquete extraño ni nada por el estilo, y una vez que he creado la función, en este caso yo la he llamado limpiar, lo voy a llamar limpiar texto o lo que sea, pues yo lo aplico sobre mi columna título, sobre mi columna título y la sobrescribo sobre mi propia columna título. No solo eso, esa misma función la puedo reutilizar para limpiar mi columna comentario y este texto totalmente limpio, sin punto de, sin signo de puntuación, comas y este tipo de cosas, pues lo creo, la sobrescribo sobre la propia columna comentario. Adicionalmente a eso, esto es para limpiar todas las mayúsculas, minúsculas, signos de interrogación, todo este tipo de cosas, para limpiar los signos de puntuación, puntos, comas, etcétera, 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 pues sencillamente esta expresión regex, de regular expression, me hace eso de una manera automática. Con lo cual, sencillamente este script, que yo ya lo tengo hecho, por cierto está en mi libro, me evitaría de tener que ir uno por uno reemplazando todos los signos. La función de Power Query, de limpiar símbolos, funciona un poco, o limpiar texto creo que se llama, o clean text o algo así, funciona más bien, no del todo tan bien, no es tan eficiente. Python, a mí, honestamente, me funciona bastante bien. Bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues sencillamente es la misma columna, pero ahora podemos ver que todo está en minúsculas, que todo está en minúsculas, que no tengo caracteres especiales, ni arrobas, ni signos de interrogación, ni signos de puntuación, ni nada que se le parezca. Ahora sí, ahora sí, ya puedo hacer, ya puedo ahora separar la columna comentario, una por palabras, le hago una en pivot o la desagrego, como queda en inglés, en español, agrupo, elimino la columna de los títulos, que no me sirve para nada, la agrego, sencillamente la filtro, elimino todas las celdas faltantes que hay por aquí, y finalmente creo mi tabla, magnífica, limpia, ordenada, preciosa, con la columna comprador, que no me importa que estén duplicadas, perdón, que estén repetidas, porque a mí lo que me importa es que cada palabra sea única y que además que sea una palabra que no incluya un stopwatch. Ahora, el stopwatch, esto es interesante, porque ha habido un que me lo he dicho y ahora lo voy a comentar. El stopwatch lo estoy trayendo de un archivo de texto que está ubicado en GitHub, ¿ok? El stopwatch son, como podemos ver, pues son palabras, adverbios, preposiciones, este tipo de palabras en español concretamente, donde todas estas palabras, pues obviamente están todas en minúscula, pues honestamente no aportan mucho valor, pues yo quiero saber si alguien está hablando de un producto, de una característica concreta, pero no quiero leer todos los yos, los los, los mis y todo ese tipo de cosas. Simplemente quiero centrarme en lo que son, lo que se llaman las características fundamentales, o las claves, las claves fundamentales. Bien, en ese caso, también tengo que tener, he creado una columna que me va a servir también para filtrar posteriormente, pero es una cosa adicional. Y en este caso, como no sé, no sé, cada uno escribe a su manera y cada uno, pues tiene más o menos faltas de ortografía, no sé si las palabras, las palabras que la gente pone en los comentarios, tienen pues la misma, el mismo signo de puntuación, tienen la misma ortografía, tienen falta de ortografía o no lo sé. Entonces, tengo que hacer, tengo que hacer como medida preventiva, al igual que yo he quitado todas las tildes y todas las cosas extrañas de aquí, porque todas las tildes están todas eliminadas de los textos. Pues tengo que hacer exactamente lo mismo, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero aquí en mi script de mi tabla de stop words, para que cuando yo haga un merge, para saber cuáles son stop words y cuáles son palabras, palabras clave o entidades clave de palabras, yo pueda capturar aquellas, o pueda hacer un match, cuanto más mejor de todas aquellas palabras. Así que sencillamente aplico el mismo script y tengo, como pueden ver, por ejemplo, actualmente adelante, el además aquí, que se ve aquí, voy a ampliarlo para que se vea, el además aquí lo tengo con tilde o sin tilde. Por eso esto es importante, porque tanto con uno como con otro lo voy a cazar igual, voy a saber si está o no está presente en mi análisis de texto. Ahora sí, volvemos de nuevo a mi tabla de análisis y pueden ver, pueden ver que aquí he hecho un merge query, puede ver que he hecho un merge query con las dos, las dos tablas, mi tabla de opiniones, que es la que yo estoy dando, con la tabla de stop words. Y miren el tipo de unión que he hecho. Yo no quiero traerme aquellas coincidentes, ni quiero hacer un left join donde me traigan todas las de la primera, menos aquellas o más aquellas que coincidan con la segunda. Lo que quiero son todas aquellas que no estén presentes en mi tabla stop words. Eso se llama un left anti, es decir, quiero saber, quiero todas las palabras que están en la primera tabla, pero que no están presentes en la segunda, porque las segundas son las stop words. Bien, en ese caso, finalmente, ya tengo toda mi tabla concretamente limpia, ordenada. Ahora sí, tengo que volver, volvemos a Power BI y lo voy a minimizar para no ejecutar todo. Y ese es el resultado, ese es el resultado de este análisis. Así que yo puedo ver ahora mismo claramente cuándo las palabras se repiten y con qué calificación. Y además sé que son palabras claves y son palabras que sí me aportan valor y sí me aportan información. Puedo hacer un segundo análisis adicional. Puedo hacer un segundo análisis adicional. Yo quiero saber quién habla de qué, porque cuando se da un feedback de mi producto o de mi producto, yo quiero saber quién está hablando de qué. Entonces yo aquí puedo tener, pues, mis usuarios cuántas palabras han aportado, es decir, cuánto se han trabajado el comentario que han hecho y sobre qué están hablando. Y no solo eso, sino su propia calificación. Todavía esto no es el sentimiento. Todavía esto es el número de estrellas que ellos mismos han puesto en su comentario. Aquí, por ejemplo, incluso tenemos varios que han hecho dos comentarios. Pues yo puedo sencillamente filtrar este. A ver, este señor, este señor Daniel Jiménez, dice mil comentaristas top no sé qué y no sé cuánto. ¿Y cuántas veces la repite? Una o dos. Pues tampoco es para tanto. Y si yo quiero saber, yo puedo ver que hay dos comentarios, por no sé por qué, asociados a este señor. Y él mismo ha valorado sus dos comentarios en tres estrellas. Interesante. Con lo cual, esto me puede dar un perfilado concreto de cada uno de mis clientes. Yo puedo ver exactamente. Pues bueno, aquí está el comentario. Y las dos palabras clave, eliminando todas las stop wars, pues son esas de ahí. Pero ahora vamos a lo importante. Eso es lo que dice el cliente. Yo quiero ahora ver qué dice la inteligencia artificial, porque yo no me voy a poner a leer, yo personalmente, no sé si alguien lo hará, yo no me voy a poner a leer uno por uno los mil y pico comentarios que tienen los clientes de mi producto. Yo lo que quiero es un sumario general para entender de qué están hablando y qué es relevante para mí. Eso es lo que yo quiero saber. No quiero saber nada más. Todo lo demás ya se encargará a mi equipo de atención al cliente o marketing o lo que sea. Yo soy estrategia. Bien, ¿cómo se hace eso? Pues eso se hace con esto, con un análisis de sentimiento. Que ahora voy a explicar cómo se hace. Yo he creado un análisis de sentimiento donde, aquí está la columna, si lo entiendo por aquí, aquí está, puntaje. Yo creo un análisis de sentimiento. Esto, lógicamente, hay que reducirlo, menos de importancia. Pero yo he creado un análisis de sentimiento donde, después de aplicar un algoritmo de inteligencia artificial llamando un script de Python, insisto, totalmente gratuito, no pago licencia de nada, nada, cero pelotero, ¿ok? Me va a dar un puntaje que está de cero a uno. Es decir, el algoritmo va a leer literalmente uno por uno cada una de estas celdas de aquí. Uno por uno. Y después de haberlo leído, va a aplicar una serie de reglas estadísticas y va a asignar un puntaje entre cero y uno. Cuanto más cerca del cero significa que es un sentimiento negativo o es un comentario más bien peyorativo o negativo, cuanto más cerca del uno, pues será un comentario más bien positivo, ¿ok? Ahora vamos a ver con los matices, ¿eh? Porque esto es más importante todavía que el propio puntaje. ¿Qué consigo con esto? Pues aquellos comentarios que la inteligencia artificial me dice que están cercanos a cero son más bien negativos y aquellos que están cercanos a uno son más bien positivos, pues lo que puedo hacer con eso es este tipo de análisis. Es decir, yo puedo crear unos límites y decir, por ejemplo, como en este caso, que yo le he puesto aquí, yo le he puesto aquí un, ¿cómo se llama esto? Yo le he puesto aquí un formato condicional. Esto lo pienso en inglés, lo digo en español o al revés. No sé exactamente alguna vez lo que hago. Esto sencillamente lo he puesto yo porque es en mi criterio, pero podía haber puesto otro número. Que para mí todo lo que esté por debajo de 0,4, es decir, desde 0 hasta 0,4, todo eso para mí lo considero negativo. De 0,4 hasta 0,8 yo lo voy a considerar neutral. Neutral es, pues bueno, me parece bien, pero eso me parece bien, pero no es ni muy bueno ni muy malo. Pues eso es lo que se consideraría un comentario neutral. Y todo lo que esté por encima de 0,8 y obviamente hasta 1, porque lógicamente más de ahí no se puede ver. Yo siempre le pongo un punto por encima, por si el modelo también hiciera cosas extrañas, que lo sabemos, pero bueno, ese es mi nivel de seguridad. Pues todo lo que esté por encima de 0,8 para mí es positivo. Ese es mi criterio. No tiene por qué ser ese, puede ser otro. Obviamente, habría que analizar uno por uno hasta que encontremos esos parámetros correctamente. Pero bueno, es una manera fácil de analizarlo. Por lo cual, yo puedo saber qué clientes están contentos y qué clientes no están tan contentos. Entonces, yo, por ejemplo, a estos clientes que me han dado una calificación negativa o muy negativa, por ejemplo, yo lo puedo mandar a mi departamento de marketing. Oye, dale, mándale un mensajito a este para entender un poco qué ha dicho, qué podemos hacer por el cliente, para que mejore un poco su experiencia, si podemos reemplazar el producto, si le podemos mandar un voucher de descuento. No lo sé. Se podría incluso abrir nuevas oportunidades comerciales, obviamente. Si yo contacto a los clientes que están descontentos, ¿no? A menos que sean, que represente una cantidad ínfima de todo mi universo de clientes, bueno, pues eso puede ser. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo. Y no solamente eso. Una cosa que me parece súper interesante es asociar qué palabras son más frecuentes o menos frecuentes dependiendo de si el comentario es positivo o negativo. Y eso se hace con este, con esta número de palabras tan sencilla. Entonces, yo le doy un, si yo le doy, si yo le doy a un cliente aquí, obviamente me va a filtrar, me va a filtrar el comentario, ¿eh? Me va a decir un poco cuáles son las palabras que más se repiten. Pues la mejor inversión encanta. Obviamente, el me, recuerden, está eliminado porque obviamente es un stopware, ¿ok? Pero eso sería por cliente. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuando mis clientes, cuando todas las opiniones son positivas, exactamente de qué hablan mis clientes. Yo puedo hacer así, ¿eh? Digo, bueno, pues filtra todas aquellas que sean positivas. Bueno, y aquí podemos ver un poquito, pues, que hay recomendación, que la gente lo usa para el cuello, que es práctico y algunas que otras cosas, obviamente, cuando las palabras no tienen el espacio entre sí, pues el compilador, que no sabe leer y escribir como usted y yo, pues cree que es una sola palabra. Pero bueno, por eso aparece este hila, que no es una palabra, sencillamente es algo que está mal. Esto me puede ayudar a entender, si yo fuera un jefe de producto o un ingeniero de marketing, pues, ok, cuando el producto funciona bien, ¿para qué funciona bien? ¿Cuáles son las características que lo distinguen, a lo mejor frente a mi competencia quizás, de cuando funciona bien? Pero también podemos hacer el caso contrario. Yo puedo decir, cuando la gente habla mal de mi producto, exactamente, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Yo no voy a leer todos los 900 o los que sean comentarios negativos que hay por aquí. Bueno, pues aquí tenemos el bloque, verdad, bien, podemos ver la palabra producto, espalda. Hombre, no es exactamente espalda, sí es para la parte superior del cuello, de la espalda, del cuello, no sé qué. O sea, y esto me puede dar a mí a lo mejor, como estratega, la oportunidad de analizar, bueno, pues sí, a lo mejor es que el cliente lo está usando para algo que realmente no estaba concebido. Pues, a lo mejor el problema no es del producto, a lo mejor el problema es del cliente. Vamos a hacer una campaña para educar al cliente o vamos a hacer un nuevo producto que sirva a las demandas del cliente cuando está usándolo para un propósito que no es el que originalmente nosotros como ejecutivo, pues, habíamos pensado. Bien, pues, esas son las aplicaciones del análisis de sentimiento. Bueno, ¿cómo se hace este scoring, este scoring, este puntaje de análisis de sentimiento? Bueno, volvemos de nuevo a Power Query, volvemos de nuevo a Power Query. Ahora sí, gracias. Bien, pues, eso se hace de esta manera, pues, esta es nuestra tabla, esta es nuestra tabla y yo voy a ejecutar un script que es tan sencillo como tres líneas de código. Vamos a echar un vistazo qué es esto. Hay una librería, hay una librería que la desarrolló un español, por cierto, muy interesante, que se llama Sentiment Analysis Spanish, ¿ok? Esta es la librería. Esta librería hay que importarla en Python, ni qué decir tiene, que tienen que tener instalado Python, la versión correcta de Python, no solamente la librería, hay que instalarse TensorFlow Keras, que eso es un berenjenal de mucho cuidado, porque requiere una serie de condiciones y una serie de versión de Python muy específica para poder hacerlo. O sea, esto no es tan sencillo como escribir, copiar y pegar. Háganle todos los pantallazos que ustedes quieran, seguramente no les va a funcionar, porque hay que hacer muchas cosas detrás. Hay que crear un entorno virtual, vincular Power BI a ese entorno virtual, etcétera, y otro montón de cosas más que no les voy a contar, porque es larguísimo. Esto no es solamente copiar y pegar tres líneas de código, además, se las regalo si quieren, y por ahí ahora les voy a enseñar dónde las pueden encontrar. Esto no es tan sencillo como copiar y pegar estas tres líneas de código. Bien, como decía, la primera línea de código, importo el paquete que tiene la función que se llama Import Sentiment Analysis, solo tiene esa función, y esa función en la segunda línea, se instancia, se instancia significa que se invoca, se invoca, no voy a poner aquí a dar una clase de Python ahora, ni mucho menos, pero en la segunda línea, después de importar la función, se instancia y se guarda en una variable que yo la he llamado Sentiment. Yo desde hace muchos años trabajo todo en inglés, entonces yo mezclo muchas cosas en inglés y español para que yo me entienda. Bien, pues ese Sentiment, yo lo voy a aplicar a la columna Comentario, voy a ir a la columna Comentario, recuerden que dentro de los scripts de Python o R en Power BI, la tabla no se llama Opiniones, se llama Dataset. O sea, todo lo que usted escriba aquí, el nombre de su tabla se llama Dataset, no se llama Opiniones, ni mi tabla de cliente, ni mi tabla de venta, no se llama nada de eso, se llama Dataset. Bien, así lo decidió alguien en Microsoft, y así se ha quedado. Bien, pues sobre mi columna Comentario, yo aplico una función Lambda, que es otra historia de Python que tampoco le voy a explicar, nombre una variable on the fly, y esta variable no es ni más ni menos que cada uno de los comentarios, es decir, esto es sencillamente un iterador, va a ir iterando línea por línea, y va a aplicar la función Sentimiento que hemos instanciado anteriormente. Esto es un poquito más complicado, pero como digo, no voy a dar una clase de Python. Pues todo eso, todo ese puntaje que es el resultado del algoritmo, el resultado es un valor numérico que está entre 0 y 1, como hemos dicho al principio, como hemos dicho hace un momento, lo vamos a almacenar en una nueva columna que se llama puntaje. Eso es todo. Pues esto, una vez que se ejecuta, una vez que se ejecuta, expando el valor, y aquí está mi columna puntaje. Este es mi columna puntaje. Como pueden ver, valores entre ceros y unos, ¿ok? Valores entre 0 y 1. Estos valores que ven ustedes aquí, menos e, voy a dar una, voy a dar aquí, juntar una lupa para que ustedes lo vean. Estos valores que ven aquí, 1,37, no es que es un valor superior a 1, no. Esto es, vean, al final tiene un e menos 13. Esto es 0,13 ceros, o mejor dicho, 13 posiciones del punto, en este caso de los decimales. Mi sistema está todo en inglés, por eso yo siempre escribo con mucha falta de ortografía. Yo he ido a la escuela a escribir, sencillamente, que es que no puedo poner fácilmente las tildes, ¿eh? Por eso tengo muchas faltas de ortografía, pero créanme, yo he ido a la escuela. Y, y espero, lo que decía, esto es, no es que sea un valor superior a 1. Esto es 0,13 decimales, 1, 3, 7, 7, 7, Eso es lo que significa, ¿eh? Eso se llama notación científica. Bueno, pues así es como se hace esto. Ahora sí, volvemos de nuevo a Power BI, desktop, cerramos esto, y así es como se obtiene, ¿eh? Así es como se obtiene este puntaje, ¿eh? Como que lo pueden ver, podemos ver aquí, como decía, esto sencillamente está asociado, asociado a cada uno de los comentarios. Es un iterador, es una columna calculada en Power Query usando Python, ni más ni menos, ¿ok? Decía, esto parece sencillo, que nada más que meter tres líneas de código de nada, pero créanme, esto hay que hacer un montón de cosas detrás, ¿eh? Esto no es tan sencillo como parece a simple vista. Bien, y ahora vienen, y ahora vienen las consideraciones. Esto no es como se dice en inglés, no es una bala de plata. ¿Esto qué significa? Que esto no es la verdad absoluta y lo vamos a entender todo. Hay que leer muy bien las instrucciones, Esto es como comprar un medicamento, tienes que leer muy bien el prospecto, qué hace, qué no hace y cuáles son los efectos secundarios. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer y ya con eso termino. Voy a ir quitando Power BI para que mi vista no pueda sufrir. Listo, gracias a Dios, ya me libré de ese verde Excel. ¿Ok? Y aquí está la documentación del algoritmo, aquí está la documentación del algoritmo que hemos usado. Este es el algoritmo, ¿ok? Este es el paquete que contiene el algoritmo, que contiene el modelo de inteligencia artificial que hemos usado para hacer el análisis de texto. ¿Cómo funciona? Esto es lo importante. Esto es lo importante. Y aquí, créanme, esto es muy, muy importante. El modelo dice que fue entrenado con 800.000 comentarios. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Ahí tomaron, pusieron, hicieron un web scrapping a lo bestia, ¿eh? A lo bestia y sacaron 800.000 comentarios y esto sí es importante. Miren, de páginas como El Tenedor, Decathlon, TripAdvisor, Film Affinity y también eBay, ¿ok? Entonces, si uno pone a pensar, si uno se pone a pensar, dicen, hemos sacado comentarios de todo este montón de páginas que son principalmente, principalmente, negocios de retail, negocios de retail o comercio minorista, ¿eh? Y tenemos aquí también el de TripAdvisor, que es de agencia de viaje, y El Tenedor, que son restaurantes, ¿ok? Bueno, ¿qué creen ustedes que tendrá el, 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 ¿qué creen ustedes que tendrá el, cómo se ha entrenado, qué tipo de vocabulario tendrá o habrá sabido o habrá entendido el algoritmo? Pues todos aquellos que tengan que ver con retail, viajes, restaurantes, películas y el de eBay. No sabemos bien qué tiene, pero bueno, no está mal porque son 800.000. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes no tienen una empresa o comentarios sobre sus productos que tengan que ver con estos, este tipo de negocio, ¿eh? Que sean similares a productos deportivos como Decathlon, como TripAdvisor, El Tenedor, Film Affinity o eBay, si no tienen ese tipo de productos y sus productos y sus productos, por ejemplo, son productos de fabricación industrial para piezas de auto o productos de limpieza de edificios. Me lo estoy inventando así por lo primero que se me viene a la cabeza. Ustedes creen que sus clientes finales, que la mayoría serán empresas, no consumidores finales como usted y como yo en nuestras casas que compramos una mantita calentita para estar ahí para que nos ayude con el dolor de cuello. ¿Ustedes creen que ese lenguaje, esas expresiones que se han usado en esos sitios serán bávidos para mi sistema? Lo más probable es que no. Algunas partes posiblemente sí, pero lo más probable es que no. Es una cosa. Tres minutos, Pablo. Ya estoy terminando, gracias a mí, Rubén. Y lo otro es que, miren lo que dice aquí, la precisión, la precisión alcanzada por el modelo es del 88%. ¿Qué significa? Significa que el modelo se va a equivocar en un 12%. Si ustedes hacen una aplicación del algoritmo o de un modelo sobre 100 comentarios, al menos, al menos, por término medio, 88 de esos 100 estarán correctos. Es decir, los que son negativos realmente aparecerán como negativos, los que son positivos aparecerán realmente como positivos. Pero habrá un 12%, más o menos, que estarán equivocados por el algoritmo. Así que no lo cien todo a la inteligencia artificial. No lo cien todo a ChatGPT. No lo cien todo a eso. Solo saben, solo conocen los datos con los que han sido entrenados. Ni más ni menos. Por eso es importante, muy importante, poner siempre los datos en contexto y fiarse y contrastar. De nada me serviría, volvemos aquí, uff, Dios mío, santo Dios, permítanme. De nada me serviría, gracias a Dios. Bien, de nada me serviría hacer este análisis de sentimiento si yo esto no lo contrasto con lo que el cliente ha designado o ha puntuado en su comentario. De nada me serviría. Tengo que poner en valor ambas cosas. Lo que dice el algoritmo versus lo que comenta el cliente. Y ahora sí, ya con esto, voy a ir bajando esto, a ver si ya me quito este verde Excel el de aquí. Listo. Puedo dar por término en la presentación, no he estado pendiente de los comentarios, seguramente la iré viendo ahí e intentando responder algunas preguntas y espero que haya sido de cierta utilidad. Muy ilustrativa, creo que muy dinástica. Tienes un montón de comentarios, mucha risa. Bueno, pues tienes un poquito de todo. Enhorabuena, Pablo. Gracias a mí. Yo creo que el momento gafas ha sido uno de los momentos de esta conferencia. ¿Perdone? Que el momento gafas de sol ha sido uno de los momentos. No, hombre, es que, no, 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 pero en serio, no sabíamos si te ibas a poner a... No, 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 la seguridad y la salud lo primero. No, 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 la seguridad y la salud lo primero, ¿eh? No, no, no. Y yo, ese verde Excel que puso Microsoft hace dos meses, yo he tenido problemas psiquiátricos, yo he tenido alteraciones de sueño, me da un dolor intenso en los globos oculares. No, no, yo tengo que, la seguridad la salud lo primero, después los datos todo lo que quieras, pero eso no puede ser así. Me imagino a todo el mundo trabajando con gafas de sol así, ir aquí a bailar. Yo lo recomiendo, yo sigo, yo sigo con el, con el de este amarillo, ¿dónde está este? Aquí, aquí está, ¿eh? Con el de este amarillo y yo cuando pasó la color... El logo no va a cambiar, el logo... No, el logo afortunadamente no, pero, pero andar viendo todo el puñetero día, todo el santo día, ese color verde Excel, Dios mío, yo no lo puedo soportar, superior a mi fuerza. Ey, mira, yo tengo aquí verde. Sí, bueno, no he perdido Excel todavía, así que... Dime, Rubén, disculpa. Había alguna pregunta por ahí de si podías comentar algún libro sobre web scrapping ya que has tocado el tema sensible. Ah, bueno. Bueno, ¿algún libro sobre web scrapping? Yo no conozco un libro de web scrapping. El web scrapping, si lo quieres hacer en serio, tienes que saltar de Power BI. El propio Power Query Editor tiene un web scrapping que funciona bastante bien y, de hecho, el amigo Mujor, Fran Mujor, en la primera sesión, la primera ponencia que hizo hace, creo que cuatro años, tres años, tres, cuatro años más o menos, en el Power BI User Group de Panamá, él hizo una demo increíble, pero increíble, de web scrapping usando Power Query, pero hizo un web scrapping de múltiples páginas, algo que no mucha gente sabe hacer, o sea, cuando tenemos una página que tenemos página 1, 2, 3, 4, o sea, tal, dentro de la propia página web y hacer scrapping de todo lo que hay, página por página y automatizar todo eso. Yo lo sigo usando mucho, pero si quieres hacer, si se quiere hacer web scrapping en serio, tendrías que, yo recomendaría irte a alguna herramienta de programación de tipo Python o R o alguna cosa de estas. Hay add-ins que se pueden poner en los browsers como Chrome, como Edge y todo eso que te permite hacer web scrapping, pero es más bien limitado porque obviamente son herramientas de pago también, tienen una parte limitada que es gratuita, pero en otras hay que pagar. Pero libros como tal de web scrapping personalmente yo no conozco. Podría ser una buena iniciativa para escribir alguno. Nunca se sabe. No me des ideas. No sé si luego te llegarán denuncias de gente, pero... No, según los Estados Unidos hay una sentencia sobre eso hace un año que salió que si la información está publicada en una página web es pública y mientras no sean web scrapping de foros y de redes sociales, básicamente que son opiniones personales donde se supone que te tienes que registrar para ello, pero si no te tienes que registrar para acceder a esa información tipo web de periódicos o Yahoo Finance o este tipo de cosas, es perfectamente legal que se pueda hacer web scrapping. Eso en Estados Unidos. Europa tiene otras consideraciones sobre la seguridad, protección de datos, cookies y todo ese tipo de cosas. Así que... Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Exacto. Correcto. Tiene su libro sobre eso, Miguel. Sí, ahora luego te lo enseño. Tengo un libro de inteligencia artificial y la diferencia entre Europa, Estados Unidos y Japón que me recomendó. Vale, vale. Pienso que ser un libro de web scrapping y peleándote con legislaciones. No, no. Es un tema, además, me recomendó Paula y me parece súper interesante. Pero que vamos tarde, que son las 10 y tenemos a Bernat esperándonos. Pablo, chao. Bueno, chao, no te vayas. No, no, no.